hola qué tal buenas noches amigos aquí está el servidor Oscar Carral con un nuevo vídeo vamos en forma vamos bien y hoy les presento a K2SO y por qué son dos porque tengo este que fue el primero que compré este es el primero que tuve el primero que salió es la versión con los ojos completamente blancos no sé creo que hay una que tiene los ojos negros y tengo este que este es el más reciente esta es la versión con los ojos rojos si se alcanzan a ver que son rojos verdad y este pues bueno este me costó sus respectivos 450 pesos y el este este pues me costó creo 150 pesos este este lo compré cuando salió la película y este lo compré apenas hace unas 3 o 4 semanas y hoy se los vamos a mostrar yo creo que voy a abrir este de estos no tengo ningún abierto entonces voy a abrir era el de los ojos rojos porque en teoría es el que son originalmente así entonces este pues está bien vamos a abrir ese porque aparte también supongo espero confío en dios que este que vaya a ver más de donde lo compré porque había bastantísimo se los a ver a cientos perdón por la tos y pues vamos a abrirlo este este es una de mis películas favoritas la verdad no sé en qué lugar estén pero el road one es yo creo mi película favorita de las tres nuevas que han salido de star wars se me hace con más sentido y como con más nostalgia y pues bueno vamos a sacar la de su empaque aunque se me pasó en la descripción de la figura de cada tú eso un droide de seguridad imperial programado para ser leal a la alianza que a tu deseo puede parecer una presencia alarmante dentro de una base rebelde secreta el pragmático droide es un eficiente agente de infiltración ya que pasa desapercibido en instalaciones y puestos de avanzada imperiales pues vamos a vamos a sacarlo la verdad está bastante grande si se dan cuenta que acaba donde acaba el empaque y a ver si éste no sale volando como de la vez pasada bastante fácil fue y pues ya está afuera la verdad si está imponente nada más que no sé qué tan bien sea que sea tan delgadito pero si se posiciona bien si se llega a pararse bien ok está un poquito doblado hacia adelante las dos pies pero bueno empezamos puntos de articulación en la variante con los ojos rojos la verdad nunca había visto ok aquí tiene tiene articulación en la cabeza tanto aquí como hacia abajo y hacia arriba supongo que este del cuello también se mueve también porque puede girar así tiene si es como imponente el robot y el esculpido está bastante bien las los desgastes que se le notan el símbolo del imperio de este lado también desgastado por atrás así este desgaste en teoría que tiene y bastante bien su espalda vamos rotemos el la cintura ok y si es y bueno si hace rotación está un poco duro está bien eso para que no se hagan tan fácil más esta figura que por los brazos que tiene le va a ganar el bueno los pies que tiene la buena del peso hacia arriba es hasta ahí hasta dónde hasta dónde está gira tiene su brazos bastante largos y está bien está firme rueda la ahí está y hacia arriba y hacia abajo supongo que tiene rotación la muñeca y se mueve hacia atrás bueno hacia adelante hacia atrás igual ha sido el otro lado supongo de los pies vienen estaba bastante bien porque se abre excelente así y gira la rodilla la rodilla aquí hay un movimiento de rodilla que supongo que también aquí lo debe tener y está bien debería tener un pequeño tope hacia adelante para que no se aguade en un futuro la patita quebrada bastante y hacia adelante y hacia atrás pues está bastante bien la verdad si me gustó muchísimo tiene también desgaste aquí en la rodilla mira y éste está genial en la figura la verdad está bastante padre muy aceptable nada más a mi colección bueno abierta porque este sí está bien ok aparte por lo mismo de lo largo del peso de la parte de arriba no tiene su centro de equilibrio muy bien y comparamos ya se cayó al fondo ahí está está de bastante buen tamaño miren y bueno ahí está mi nuevo acá es dos ccoo de cada tuve ceo y pues bueno más abierto ya vamos en el trescientos cincuenta y cinco menos en el medio tres de al hilo esperemos seguir con la con la cuenta como va y aquí tengo este un sandtroper y la verdad sí se impone bastante está de buenísimo buen tamaño y ya la tenemos abierto y en teoría pues este es un uno de tantos y ese es el original este bueno este es el rebelde y ese es el imperial y pues está bien está bien está bastante aceptable pues nada más amigos es todo por hoy esperamos seguir haciendo vídeos diario y nada más suscríbanse a mi canal si no lo han hecho denle un like si les gustó y nada más este pues que tengan dulces juegos amigos